No hay actividad enemiga, marcando una sección. ¡Me están disparando! ¡Joder, una baja! Solo queda su comida. Punto de acceso establecido. Ida es a terminar. Enemigo asegurando el punto de acceso. Ya es historia. Eh, voy a colocar una mina por aquí. ¡Gracias! Enemigo asegurando el punto de acceso. Granada. Ha muerto uno. Granada, toma ya. Objetivo abatido. Tan solo queda un enemigo. Acabemos de una vez. Yo te curo. Gracias. Levanta el culo. Joder, lo que me va a doler mañana. Hijo un pies de plomo. Quizá piensa en volar este sitio. Eh, hombre, ha batido. Me han dado, me han dado. No te quejes. Joder, todavía me duele. ¡Me disparan! Mucha detectividad en el... Tomando el punto de acceso. ¡Defended la posición! ¡No! 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 Gracias.